hola y bienvenidos a otro vídeo más de proyectos fáciles aquí en nuestro canal de teamperfr hoy vamos a estar construyendo un botecito de vapor como el que vemos ahí recuerda es un proyecto fácil económico y divertido vamos a las intrusiones estos son los materiales cartón y paletas para mezclar el epoxi bolígrafo lápiz para marcar envase de jugo de leche sorbetos flexibles lata de aluminio tijeras cuchilla regla pega caliente pinzas vamos a nuestro proyecto primero tenemos que despegar el cartón para tener una superficie de 21 centímetros por 14 centímetros una vez terminamos de cortar empezamos a marcar donde vamos a hacer los cortes para ir formando el bote en este imagen te muestro cada una de las medidas que debe tener para cuando vayamos a cortar y formar el bote pero no te preocupes vamos a ver cómo se hace en esa medida se hace en esa medida pero no te preocupes me p ¡Gracias por ver! Ya tenemos todo marcado, ahora vamos a comenzar a cortar. Esta parte del vídeo es importante, porque si cortas mal, el barco no queda. Ya tenemos todo cortado, ahora vamos a comenzar a doblar. Yo utilizo una regla para que se haga más fácil doblar por las líneas. Si necesitas pausar el vídeo o regresar el vídeo, puedes hacerlo en confianza. Comenzaremos a ensamblar el bote utilizando la pega caliente. Ya casi tenemos nuestro bote formado. ¡Gracias! 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 Estamos bien cerca de terminar nuestro bote. Nos falta poner un refuerzo en esta parte de abajo. Ese pedacito de alambre va a sujetar la caldera para que esta no quede pegada a la flama de la vela. Para poner la vela podemos utilizar un poquito de caliente para que esta no se mueva. Recuerda, puede ser ese tipo de vela o puede ser una vela regular de hogar. Para que no funcione la caldera o motor, tenemos que llenar por uno de los sorbetos que toda el área de aluminio se llene de agua hasta que salga por el otro sorbeto. Esto hará que al calentar la vela produzca vapor y lo va a hacer funcionar. Después de la vela a calentar por unos segundos, ¡funciona! Esperamos que te haya gustado este video. Recuerda darle like, suscribirte y compartirlo con otros para que puedan hacer este proyecto. Nos vemos en un próximo episodio de Proyectos Fáciles.